¡Hola! Saludos, seguimos aquí en Valladolid y detrás está el Teatro Calderón, que es la sede principal de la Seminzi, como de costumbre Tres películas más en la sección oficial Empezaremos con una extraería, Boker Top Adam Fiedelman que aquí la han traducido como restauración, que así nos entendemos todos más fácilmente Esta es una historia bastante curiosa, es una historia de padres e hijos con el pretexto de un pequeño negocio de restauración artesana que se muere uno de los socios principales y el otro socio que queda, al que le dejan un poco el negocio pues no consigue sacarlo adelante Es una historia pequeñita, bien resuelta, bastante bien rodada No ha gustado mucho quizás, porque resulta un poco valida pero es una historia bastante interesante, es una historia de la relación entre padres e hijos porque ha sido un hijo principal que no quiere seguir en el mundo mundial y otro tipo, que es un tío que sale rebotado de su familia, que lo tiene como aprendiz que es una especie de hijo postizo y eso entronca un poco con el pasado de ellos es una historia que a mí me parece que tiene elementos interesantes aunque ya digo, la verdad es que aquí no ha gustado mucho Interesante destacar la interpretación de Sasson Gabbay el actor, que este nombre no les dirá nada pero si les digo que es el comandante músico y ficcio de la película La banda no visita, pues quizás les suene a ustedes de algo Más películas de la sección oficial Esta mañana hemos podido ver o una película sobre la segunda guerra portiana se llama The Dark, de esta directora Amieska Holland que ha ungido a su colonia natal para hacer una historia basada en un hecho real sobre un grupo de judíos, un grupo de 14 judíos que sobrevivieron 14 meses en el alcantarillado del gueto de Varsovia una vez fueron expulsados del gueto Gracias a quién? Pues gracias a un personaje que es el protagonista de la película que es una especie de pocero, un tipo especialista en las alcantarillas que se acaba convirtiendo en algo así como el slinder de ellos De hecho la evolución del personaje es muy parecida siendo un tipo que primero se quiere aprovechar de ellos y que después se apiada, se compadece y les salva y acaba formando parte de esos justos que el Estado de Israel reconoce a aquellos que ayudaron a salvar las vidas de judíos Es una película muy bien realizada con muy buena fotografía y para mí es un poquito larga pero también se trata un poco de transmitirte la angustia de lo que pasaron esa gente del terrible infierno que pasó esa gente teniendo que estar 14 meses bajo tierra mientras los nazis arriba hacían todo eso que hemos visto en otras películas No es una gran película pero a mí me parece que está bien hecha y también hemos recuperado una película que yo ya tuve ocasión de ver en Berlín este año en febrero que se llama Medianeras de Gustavo Tareto que también está en sección oficial Es una película que a mí me ha gustado mucho ver por segunda vez porque cuando la vi por primera vez todavía no había estado en Buenos Aires y este año ya sí he estado en Buenos Aires y la he apreciado de distintas formas Esta es una historia de mi género favorito es decir, un hombre, una mujer y una hora y media de cine por delante con la peculiaridad de que aquí es un retrato de la soledad urbana y además los dos personajes en realidad no se encuentran a lo largo del largometraje La cámara sigue a uno y a otro en su devenir por una ciudad tan fascinante como es Buenos Aires que escuchamos la voz en off de los personajes personajes que se van buscando el uno al otro aunque en realidad no lo sepan Una película muy interesante, muy poética, muy lírica y con algunos momentos muy buenos muy original y muy fresca que además ha gustado mucho en su pase aquí en la Sevilla Valladolid y que yo creo que en un segundo visionado incluso mejora protagoniza a Pilar Romés de Ayala que hace de una porteña sin que se le note mucho que es española Pilar Romés no deja de tener su mérito Quédense con el nombre de la película porque se estrena de aquí a un par de semanas medianeras Les seguiremos contando cosas desde aquí, desde San Sebastián donde como ven el tiempo nos está respetando Hasta luego Un gafas